¡Eh! ¡Qué pacholes! ¡Aquí haces Víctor! ¡Uh! ¡Qué colita tienes tú aquí! ¡Eh! ¿Dónde me estás tocando, Víctor? ¿Dónde me estás tocando? ¡Eh! ¡Que estás más hermosa! ¡Yo qué sé! ¡Pero no me toques mi cola! ¡No me toques mi cola! A ver, Víctor, que te he traído aquí y deje de tocarme mi cola. ¡Pero cómo no te voy a tocar, que estamos encerrados en este bloque! ¡Perdón! ¿Por qué? Bueno, mira, esto mismo lo voy a explicar ahora, ¿vale? Estamos encerrados en un board de Minecraft y solo podremos salir completando todos los logros de Minecraft. ¡¿Qué?! ¡Yo qué sé! ¡Ya! ¡No! ¡Es que tengo un problema! ¡Es que yo nunca me he pasado los logros de Minecraft! ¡Y no sé cuáles son! ¡Ah, pues yo tampoco! ¡Pero me sé uno! ¡¿Cuál, cuál?! ¡El de picar diamantes! ¡Pero cómo vamos a picar diamantes sin tener...! ¡Ah, mira, aquí hay un árbol! ¡Hay que picar el árbol! ¡Pica el árbol! ¡Pero no pico! ¡Aún no podemos, Víctor! ¡Yo qué sé! ¡Mira si tienes algo en tu inventario! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Eso era un logro! ¡Es grande! ¡Océis! ¡Pues no tengo nada! ¡Claro! ¡Eso es un logro, Víctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Que eso no es un logro! ¡Aquiloso! ¡Mmm! ¡Pero tampoco te ha hecho mucho daño! ¡Venga, vamos a picar la madera! ¿Y pillar madera es un logro? ¡Sí! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Qué haces aquí, Esparta?! ¡Rafaela! ¡Hola! ¡Ah, es verdad! ¡Es Rafaela! ¡Rafaela! ¡Gracias por venir! ¡Pero quiere salir! ¡Se parece a Esparta y tiene un pequeño rostro a Mike! ¿No crees? ¡Ah, no! ¡Porque es la madre de Mike! ¡Oh, la madre de Mike! ¡Hola! ¡A mí me hay que avisar! ¡Pues vamos a comer, madre de Mike! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me voy a comer, madre de Mike! ¡Que no mates a la madre de Mike! ¡Que sé que quiero comer, madre de Mike! ¡Que muera! ¡Mi filete! Es mío, es mío. ¡Que te filete! ¡Pero si no te gusta el filete! Que sí que me gusta. A ti sí que no te gusta. A mí me encanta el filete. ¿Qué te va a gustar si te gusta el pescado? ¡Mentiroso! Me gusta el pescado y el filete. Sí, claro, claro. Venga, a ver qué me hace crafteo. Que creo que eso también es un logro, ahora que lo pienso. ¡Vamos a comprobarlo! ¡Sí! ¡Sí, es un logro! Vale, vale, vale. Oye, oye, ¿te has fijado que aquí hay unos cofres? Sí, sí. Aquí debe haber materiales para seguir consiguiendo logros. ¡Claro! Y ahí hay otro, mira. ¡Sí! Ahí hay otro. ¡Oye, ahí hay otro! Es verdad, es que hay un montón. Y luego hay caña azúcar. Tendremos que pasarnos todos los logros de Minecraft. Así que si os gusta esta serie, dejad todos vuestro like y lo continuaremos. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que ya no estoy tan apretado, no te tengo que tocar la colita. ¡Bien! ¿No te gustaba tocar mi colita? Aunque sí que me gusta. ¡No, no me la toques, no me la toques! Ahora no, en este momento. ¡Que estoy grabando, que lo están viendo todos! Vale, luego, luego. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Has hecho un logro! ¡Ah, sí, hacer el pico! ¡Hala! ¿Pico? ¿Y al el cofre? Oye, ¿y hacer una pala será un logro? Voy a hacer una pala. ¡No! ¡Una azada! No es un logro, no es un logro. Que sí que es un logro. ¡Pringao! ¡Mira, tengo una azada! ¡Mira, pringao! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Hacer una azada! ¡Pues el cofre! ¡Oh, oh! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Tú pintas de oro! ¡Tú pintas de oro para mí! ¡No me has dejado nada! ¡Squeroso! Venga, te doy un filet. No, no, pero los podemos cocinar mejor. ¡Vamos a la mina, vamos a la mina! ¡Vamos a la mina! No tenemos mucha madera. Pero espera. Ni no yo, ¿vale? Que tengo una azada. No, no, toma un pico. Ahora que lo pienso, creo que la he liado. ¿Por qué? Porque he gastado toda la madera que teníamos y vamos a estar toda la vida con un pico de madera. ¡No! ¡No! Hay que encontrar más árboles. También me puedes preguntar a mí si tengo madera. ¿Tienes madera o no tienes madera? Eh... Pues sí que tengo madera. ¡Toma! Sí, sí. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. Vale, pues ahora necesitamos... Te he salvado la serie, ¿eh? Madre mía. Te la he salvado porque imagínate que la acabamos aquí. No la vamos a acabar si todos dejan su gran like. ¡Dejan vuestro gran like! ¡Sí! ¿A cuántos likes? ¡Cien millones, como siempre! ¡Cien millones de likes! Y continuaremos con la serie. ¡Sí! A Zenix, creo que no vamos a continuar nunca con cien millones de likes. Que sí, que sí. Que yo confío en mis suscriptores. Venga, vamos a picar que necesitamos un montón de piedra. ¿Me vas a ayudar o no? ¡Me pregunto! ¡Vale! No sé, si no me vas a ayudar, ayúdame. Quita es mi esclavo. A ver si... No, 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 no. Aquí todos venía a ayudarme. Vale, aquí con esta madera tenemos. Pero ¿cuántas necesitamos? Vale, ya tengo nueve. Necesito dos más y ya podremos hacer un horno. Oye, me he dado cuenta de una cosa, Zenix. ¿Qué? Que este mundo es infinito. Pero no hacia allí. Es infinito hacia abajo. ¡Es verdad! ¿Podremos conseguir diamantes? ¡Claro! Pero ahora no, ahora no. Pero necesitamos un pico. Claro, necesitamos un pico mejor. Venga, vamos hacia arriba, vamos hacia arriba. Las escaleras podrías haberlas hecho esclavo, ¿eh? ¡Pero qué esclavo! Siempre pidiéndome cosas, hazlas tú. Pues claro. Tienes que hacerme tú algunas cosas, ¿no? Yo aquí soy la mascota. Pues no, yo soy espartano vago ahora. Tú no vago hoy. Vale, pues voy a hacer un horno para cocinar ya las esperas carnes. ¡Hola! ¡Sí! Vale, ya estamos más cerca del cofre. ¿Y entonces qué necesitaremos? Otro logro. Piensa en algo. El pico de piedra, seguro que sí. ¿El pico de piedra, tú crees? ¡Sí! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Sí! ¡No me he estado de guardarnos! ¡Sí, esparta! Pues me apetece mucho comer esparta hoy. ¿Puedo comer esparta? No, no me apetece en realidad, soy vegano. ¿Qué le ha pasado? Ha ido, ha ido a la mina, ¿vale? Nos va a pisar materiales. Vamos, espera, espera, espera. Tengo la idea, mira, mira. Voy a tirarle un pico para que mine, ¿sabes? Eso, pica, pica. Ahí te queda, sí, te queda. Bueno, vamos a ir consiguiendo logros. ¿Seguro? Que matar a Rius es otro lado. No sé, creo que sí. No sé, creo que sí. ¡No, Rius! ¡Pobre Rius! No creo, no creo, no creo. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No puede escapar porque está en el límite. ¿Qué puede ser otro logro? Hacer una sala de piedra. Mira, voy a hacer una sala. ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí, tachán! Pero que no es un logro. ¿Por qué el tuyo sí? Era un logro del pico. Hay una parte de Minecraft donde te hice los logros. Mira. 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 Y el siguiente logro que nos toca hacer es... ¡Hala, pero así es mucho más fácil! ¡Una espada! ¡Una espada! ¿Qué es más fácil? Claro, mira, mira, mira la espada. ¡Oh! ¡No! ¡También la madre de Mike! ¡No! ¡Más comida, madre de Mike! ¡Estamos casi en el cofre! ¡Sí, pues mira otro logro de estos! ¡Vale, otro logro, otro logro! Tengo mucha hambre, también te digo. A ver, otro logro... ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Cocinar, cocinar, cocinar, cocinar! ¡Ah, cocinar! ¡Sí, vale, vale, vale! Pues... Cocina, cocina. Necesitamos carbón. ¡Ve a la mina, confía en ti! ¿Pero por qué? ¿En serio? Ah, o pregúntale a Esparta si tiene carbón. A ver, voy a preguntarle. ¿Esparta, tienes carbón? ¡Esparta! ¡Esparta, tienes carbón! ¡Esparta! ¡Tiene carbón! ¡Sí, mira! ¡Ah, tiene carbón! ¡Sí, que tiene! ¡Oh, mira cómo trabaja! ¡Pues subid, 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 subid! ¡Tiene carbón! ¡Tiene trabajador! ¡No, déjalo, déjalo para que siga picando carbón! Vale, sí, lo dejamos ahí. ¡Tú sigue picando! ¡Busca diamantes, Esparta! ¡Esparta, busca diamantes! Vale, voy a poner filetes para cocinar. Ponle el carbón. Aunque yo el filete no me lo como, pero bueno. ¡Vamos a cocinar pollo! ¿Por qué no le digas eso? ¡Sí, pollo frito! ¡Pollo frito! ¡La danza del pollo frito! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! Podemos cocinar más pollo frito. ¡Más pollo frito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que son dos! ¡No podemos criar! No pasa nada porque tengo su huevo. ¡Vale, pues tíralo a Bersito con pollito! ¡Toma! No, no. Pues nada, no. ¡Pues nada, pollo! ¡Que da con el pollo! Es siempre igual con los pollos. ¿Cómo va el pollo? ¿Cómo va el pollo? ¡Ah! ¡Me ha paginado el pollo! ¿Y el logro? ¿Qué? ¿Es verdad? A ver, voy a mirar los logros de Minecraft. ¡Ese es pescao! ¡Es pescao! ¡Y aquí no hay pescao! ¡No! ¡Era pescao! Entonces, ¿qué más logros tenemos? Eh... ¡Hemos sido engañados! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Hay que fundir un lingote de hierro! ¡Lo pone aquí! ¡Ah, pues! ¡Pues hay que ir a por hierro! ¡Ah, sí, es verdad! Pregúntale a Esparta. ¿Esparta seguro que ha picado hierro? ¿Seguro? ¿Esparta tienes hierro? ¿Esparta? Creo que no. ¡No, no tiene! ¡Esparta! ¡No! ¡No quieres! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Si no lo tienes, no nos sirves! ¡Toma! ¡Esclavo, pica! Sí, sí, yo pico. Pero no soy yo el esclavo. Es porque me apetece, ¿vale? Sí, sí. Tenemos que buscar hierro. ¿Dónde habrá hierro? Debajo del carbón siempre hay hierro. ¿Sí? Es la regla de carbón. Sí, sí, sí. Me la acabo de inventar. Por eso no creo que haya, ¿sabes? ¿Tienes palos? Eh... No, pero si quieres... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Mucho mejor, ya te puedo ver tu linda colita. ¡Eh! ¡No me la mire! Oye, no me mates. ¿Matarme será un logro? ¿Por qué no lo quiero? ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Que no lo quiero! ¡Que no! Pero ¿por qué no? Imagínate que esa grande al borde. Tú mueres, pero me lo paso yo. Me lo paso yo. No, no, no quiero morir. No quiero morir. Hay que haber hierro por algún lado. ¿Dónde habrá hierro? ¡Hierro! Voy a picar yo también, ¿vale? Así te ayudo. Me voy con un pico hacia la mina. ¿No era así, no? Y pico porque me toca. Picar, aun que no encuentres diamantito. Pero que yo no quiero diamantito. Que quiero hierro. Que no hay hierro. Picar cerca de ti es picar. Me gusta mucho tu cola sensual. ¡No! ¡No! ¿Logro? No, no era un logro. ¡Vuelve, vuelve, Víctor! Pero que al final no se ha escapado. ¡Venga, baja! Pero ¿cómo voy a escapar si estamos encerrados en un bloque? ¡Que hay un límite! Es verdad. Pues corre, tengo que ir a buscar hierro. Voy a poder otro antorchado. ¡Eh! ¡Hierro! ¿No hay más? Dime, ¿qué más? ¡Vale, la mina de hierro! ¿Pero cuántos hay? ¿Cuántos hay? Había solo uno. Había solo uno. ¡Oh! ¿Solo uno? Sí, vamos. ¿Cómo somos tan pringados? Pero que con esto nos sirve para el logro. Y si completamos el logro, nos van a poner el otro cofre. Y imagínate que en el otro cofre hay más hierro. Eh, me lo imagino, me lo imagino. Pues eso, pues eso. Lo pongo a cocinar, ¿vale? Polo, polo. Cocina, cocina, cocina. ¡Qué asco! ¿Por qué hasta ha cocinado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para dejad! Tranqui. Mira. Vamos a hacer una cosa. Ya que yo he pillado dos pepitas de oro y dos pillado uno de cuerda, te voy a dar la otra cosa que había, ¿vale? Y te recomiendo tomarte. ¡Está muy rica, está muy rica la patata! ¡Uh! Encima soy vegano, ¡me encanta la patata! ¡Uh! ¿Qué sabes qué pasa? Que como soy espartano, a mí no me envenenan estas cosas. ¡Pero qué asco! Si te había dado una patata envenenada. ¡Qué asco que da! Ya, pero a mí no me envenena porque soy de sangre espartana, pringado. ¡Qué asco! Pues nada, yo me voy a la mina a por más carbón. Vamos a cocinar la comida. ¿Te sabes qué es lo que pasa? Vale, yo de mientas me voy a relajar aquí arriba, ¿vale? ¡No! ¡Uh! Esclavo. Esclavo. Oye, no, 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 pero planta... ¡Planta! ¡No, no, 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 no! ¡Planta un árbol! ¡Planta un árbol! ¡Planta un árbol! ¡Ah, claro! Leitamos madera. Leitamos madera. Aquí puedo poner un árbol. ¡Uh! Espírate. ¿Y si plantamos comida? ¡Claro! Tengo las azadas. Hacemos cultivos aquí. ¡Más, más, 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 más! Vale, pues me ha dado dos más. Pero creo que necesitamos agua. Eh... Sí, pero como tú nunca te duchas, pues no te gusta poner agua, así que van a ir sin agua. ¡Pero así no van a crecer! ¿Tú crees? Mira, tú... Es verdad, tú tampoco has crecido mucho, es verdad. ¡Eh! Pero si soy de la misma altura que tú, ¿qué dices? ¡Ja, ja! Un gato de la misma altura que tú. Imagínate qué triste debe ser, Víctor. ¡En Minecraft sí! No, 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 en Minecraft sí. En todos lados. ¿Dónde estás picando? A ver, necesitamos más hierro para hacernos armadura. Picos y para luego tener un pico para ir a por diamantes. Venga, vamos, vamos a buscar más hierro. ¡Madre mía, qué inteligente eres! ¡Ya lo sé, lo sé! Te tienes que pillar carbón para hacer más antorchas, cocinar más cosas, porque tienes muy poco carbón. Bueno, pero espérate. Easy, easy. Mejor picamos así hacia abajo para el hierro. ¿Hacia abajo? ¡Claro! ¡Pero no hay nada! ¡He picado yo! ¡He picado yo aquí! ¡Que no te enteras! Vale, pongo aquí una antorcha. Esto sí que nos sirve, porque con esto y un lingote de hierro que creo que tenemos, podemos hacer un meche... No da el logro. ¿En serio pensabas que he dado el logro? ¿Y para qué queremos un mechero inútil? ¡Para esto! ¡Ah! ¡No! ¡Súrtame! ¡Qué drama, qué drama! ¿Qué es drama? ¿Quieres comer invictor frito hoy o qué pasa? ¡Sí, invictor frito! No quiero que me coman. Por favor, no me coman. ¡A los gatos de verdad! ¡Les cometen invictor frito! ¡Oye, por cierto! ¡Les cometen invictor frito! ¡Les cometen invictor frito! ¡Les cometen invictor frito! ¡Cállate! ¡Pollo, pollo, pollo! No, era gato, gato, gata. Sí, claro. ¡Eh! 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 ¿Escuchas eso? Hay un zombie muy cerca. ¡No me digas que se ha hecho de noche! ¡No me digas que se ha hecho de noche! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tenemos casa! ¿Cómo vas a tener casa si tenemos solo cinco bloques? ¡Que no te enteras! ¡Es verdad! ¡No te enteras! ¿Y ahora qué hacen y qué hacemos? ¡No! ¡Se ha hecho de noche! Vale, vale, vale. Pero no hay monstruos, ¿no? No, no hay ningún zombie. Vale, vale, vale. Pero ahora que lo pienso, si viniera que un zombie sería un buen plan, porque necesitamos matarlo para tener el logro de Monster Hunter. ¡Ah! ¡Vale, vale, es verdad! Pues hacemos espadas, espadas, espadas chetas. Yo tengo una espada cheta. Mira, 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 mira una espada más cheta. Pero qué base es una espada. ¡Hombre, es lo que tenemos! Vivimos en cinco bloques. Pues, pero dame más, dame, hazme una de piedra, así súper cheta. Porque no tengo madera. ¿En serio? Un stack de roca. Pero ¿para qué necesitamos tantos bloques? ¡Que no entiendo! Para cocinar hornos, para hacer picantes. ¡Oh, Fénix! ¡Aquí, Fénix! ¡Mira de arriba! ¿Qué pasa? ¡Hay unas islas! ¿Qué es eso? ¡Hay unas islas! ¡Y si vamos allí! ¡Hay islas! Y a esas ya podemos ir. ¡Ya está! Amito antes bloqueada. ¿Quieres ir ya? ¡Mierda! ¡Sí, sí, quiero ir! ¡Corre, tengo muchos bloques! Yo también tengo muchos bloques. ¡Súbeme! No podemos ir en el mismo bloque. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cómo quedó! ¡Aquí! ¡Qué asco, que yo no tengo tantos bloques! ¡Aquí oso! ¡Ve a la mina por bloques! ¡Que llegamos, que llegamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estamos llegando! ¡Sigue subiendo, sigue subiendo! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡No queda! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Qué, qué, qué! ¡Has ponido un gas! ¡Aaah! ¡Qué es eso! ¡A de mí! ¡No! ¡No! ¡Pues ya me da perda continuar aquí! ¡Pues bueno, chicos! ¿Os ha gustado? ¿Y queréis que continuemos desde aquí? ¡Queréis que dejar vuestro like! ¡Era un lobo, ¿no? ¡No, no era un lobo! ¡No, no era un lobo! ¡No, no era un lobo! ¡No, no era un lobo!